Romántico pirata Coetina o malhechor Mil caras para escoger Facetas de la vida Mil caras para escoger Y todas son mías Un alberquín borracho, un audaz aviador Un oficinista triste o un leñador Cazador de recompensas, portero de focolín Miembro de sectas secretas o el Rolf Linn Mil caras para escoger Facetas de la vida Mil caras para escoger Y todas son mías Rey del rock y sardanista Mártir y delator Payaso y sindicalista O el rey del cho Gángster de tercera fila O tonero triunfador Boxeador acabado O interventor Mil caras para escoger Facetas de la vida Mil caras para escoger Y todas son mías Mulato en el Caribe Pedro, metero, no, no, lulú Soy un locutor de anuncios Soy un guerrero azulú Militar y pacifista Astronauta y cromañón Tarzán y la bonachita Ese soy yo Mil caras para escoger Facetas de la vida Mil caras para escoger Y todas son mías Mil caras para escoger Facetas de la vida Mil caras para escoger Y todas son mías Mil caras para escoger Capetas de la vida Cabだから benedicta Mil caras para escoger Le